Sean bienvenidos al mejor noticiero del universo 616, ahora empieza Dracer Noticias. Empezamos el video con una noticia bastante satisfactoria, ya que al fin se pudo recuperar a la waifu del pingüino. Ahora este se encuentra feliz y contento. Siguen apareciendo más cosplays del Dreiser, muy alejados de la realidad. Imágenes de la nueva chica superpoderosa que ha pasado. No solo los hispanos se inspiran para aplicar waifus a su publicidad. Expertos afirman que esto se internacionalizará poco a poco. Un sujeto ha estado actuando muy extraño en su salón de clases. Muchos están impactados, otros lo ignoran. Esto es lo que pasaría si tu waifu existiera en este mundo real. El Dreiser, Shark Channel y hasta Dios 50 Frank han hecho un extraño cameo en un video de Dross perteneciente en la saga final de Marginal Media. Al parecer el 23 de septiembre se ha pronosticado como el fin del mundo, obviamente esto no pasará. JL de Mundo Desconocido ha realizado una entrevista a cierto personaje del universo 11. Y como es habitual, les presentamos un nuevo negocio de otakus, esta vez alabando a los trapos. El último video de Dross ha revelado que Baron Trump presenta un manga. Y ahí contiene un gran sinfín de spoilers actuales que estarían por suceder en esta sociedad. Este espeluznante suceso está impactando a todos los otakus. Los españoles están siendo caracterizados en forma de Minecraft en diversos memes. Vegeta 777 se encuentra molesto al respecto. En enero del próximo año empezará la producción del anime del papá de Boruto. Al parecer se centrará en la niñez de este desconocido personaje. Humaru-chan está preparada para su posible magistral segunda temporada. Y como noticia final, se está a punto de despedir varios animes de la actual temporada. Un suceso triste para algunos y alegre para otros, ya que se iniciará la nueva y última temporada de este año. ¿Quién será la nueva waifu de temporada? ¿Quién será la nueva profanada? ¿Qué chone será el más genérico de todos? ¿Qué anime dejaremos de lado? ¿Acaso habrán momentos memorables? ¿Bingo será el mejor anime jamás creado de toda la historia? Nadie lo sabe. Así es como finaliza este espectacular video. Ojalá estén satisfechos con las noticias mostradas. Recuerda seguirme en todas las redes sociales para tener un contacto más íntimo. No olvides nuestro pacto de ultratumba a la vez de visitar el Patreon. Que pases un excelente día. Nos vemos al rato, si los dioses lo permiten. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!